Cuéntanos a donde vamos a ir Vamos a ir a grabar con el artístico que tiene de trompos ¿Qué es este? Vamos a ir a grabar con el artístico que tiene de trompos Ajá Por la docética En la estatua Y ¿Qué estás haciendo ahora? Vídeos para TikTok Uy, YouTube Vídeo bruto Pero sí, estamos produciendo ahora videos para YouTube Con este, mi hermano para los trompos Este es el primer vlog y vamos a ir a grabar Todo el recorrido en lo que llegamos Así que nos vemos ahora en el video Hemos llegado al lugar donde nos vas a encontrar Con el campeón donde vamos a grabar los videos del trombo Aquí está todo Ahorita lo volvemos a ver ¡Suscríbete! 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 El puente, el boomerang y el ratón loco Y pronto vamos a hacer torneos aquí En este espacio vamos a vender trompos, vamos a hacer trucos Y haremos muchas cosas por eso próximamente Y además, talleres por principiantes